Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a hablar de esta linterna que me ha mandado like que es la M2R Pro Warrior Así que, dentro vídeo Bueno aquí tenemos la caja, que viene con un imán yo he sacado las cosillas fuera, tenemos incluida la linterna, una funda de transporte para el cinturón la linterna viene también con un clip que se lo he quitado para ponerlo en la réplica porque si no, no la puedo poner en el soporte y viene también con un cargador inalámbrico lo cual, para mí por lo menos, es una de las mejores cosas que tienen estas linternas que se pueden cargar con un USB, te puedes olvidar de pila si vas a una milsing o lo que sea y necesitas mucha duración aunque esta tiene una batería que le dura bastante tiempo si por lo que sea tuvieras que recargar en mitad de una milsing o cualquier cosa una partida que dure más tiempo pues podrías simplemente enchufarle esto a un powerbank y punto cuando lo enchufas a un USB, lo enchufas aquí en el ordenador aquí ahora mismo se está iluminando de verde porque yo la tengo ya cargada si se pusiera en rojo, es que estaría cargando esta linterna tiene varias cosas bastante chulas en primer lugar, el agarre estas linterna no solamente son para Airsoft yo aquí las estoy mostrando en el canal de Airsoft pero estas linterna se pueden utilizar para mil cosas de hecho he visto varios policías que utilizan linterna de este tipo de marca OLIVE, la podemos utilizar para irnos por la noche al campo la podemos utilizar para ir a pescar, si se nos rompe el coche, por la noche, cualquier cosa la podemos utilizar para mil cosas y bueno pues es un detalle también que te venga en la caja un accesorio como este luego para lo que nos interesa a nosotros que es para el Airsoft para ponerla en una réplica necesitamos este acople que también se puede comprar en la página de OLIVE, si no queréis comprar este en particular hay mil acoples para un rail picatinny para ponerlo en la réplica y esto sí que es un detallazo esto es un acople para ponerlo en el picatinny pero con el magnético para la linterna de manera que está conectado y cuando la queremos activar pulsamos y se activa soltamos y se desactiva ahora voy a enseñar cómo se pone en la réplica pero antes voy a hablar un poco de las características que tiene la linterna según nos indican aquí en la caja esta linterna llega hasta 300 metros y tiene un máximo de 1800 lumens aquí en la parte de atrás de la caja podemos ver, ahora lo dejo si no hay en el vídeo lo que dura la batería de la linterna según que potencia utilicemos porque tiene diferentes potencias tiene una cosa muy chula que es este botoncito que tiene aquí que nos sirve para regular la intensidad si pulsamos una vez vamos a tener esta intensidad flojita lo cual nos puede servir pues por ejemplo si estamos dentro de una tienda de campaña necesitamos iluminar cualquier cosa sin que nos pegue un fogonazo pues esto nos puede servir bastante para mirar un mapa o si no estamos haciendo algo de comer dentro de la tienda y no queremos tampoco deslumbrar a un compañero pues esta intensidad puede estar muy bien luego tenemos la segunda intensidad dejamos pulsado y se aumenta un poquito la intensidad lo volvemos a dejar pulsado y se aumenta un poquito más y lo volvemos a dejar pulsado y se aumenta mucho más este sería el máximo, tiene 4 intensidades y aquí atrás que es el pulsador si lo pulsamos a fondo se pone directamente la intensidad fuerte y si lo pulsamos un poquito se pone una intensidad media cabe mencionar también que este botón pequeñito nos indica el estado de la batería si le damos una vez se enciende y si sale verde quiere decir que está por encima del 75% si sale naranja quiere decir que está entre el 75% y el 35% y si sale rojo indicará que está por debajo del 35% y que tenemos que cargarla lo cual este botón es bastante importante y es un gran detalle puesto que sabemos cuando nos vamos a quedar sin batería la pila que tiene creo que era de 5000 mAh que no recuerdo mal exactamente 3,6 voltios 5000 mAh es resistente al agua la linterna también vemos aquí que tiene una tórica para sellarlo bien que se quede bien sellada la parte de la pila y esto de aquí que aunque nosotros no lo vamos a utilizar mucho pero se supone que es para romper cristales y bueno este linterna es bastante resistente o sea que no se nos va a romper si se nos cae el suelo o si vamos con la bici y la llevamos en el manillar y va pegando bandazos o si se nos cae este linterna no se va a romper bueno voy a enseñaros como se pone en la réplica tengo aquí esta réplica que aunque lo suyo sería ponerlo aquí en el lateral por lo menos para mí es más cómodo así dándole con este dedo pero bueno como tengo aquí puesto lo de la correa pues lo voy a poner en otra parte para que no estorbe a lo de la correa tiene aquí este acople una ruleta que podemos manejar con los dedos y es bastante más cómodo que tener que estar con una llave allen enroscando y desenroscando de manera que yo la voy a colocar aquí se coloca se tira hacia afuera y se aprieta bueno vamos a ponerle primero aquí la linterna y después ya lo ponemos ahí así lo ponemos todo directamente esto ya podríamos utilizarla ya la podríamos utilizar así si queremos porque la podemos hacer pulsador aquí con el propio dedo podemos pulsarlo y al soltarlo se apaga pero lo suyo es que si tenemos una una ríplica de asalto queremos encender y apagar con rapidez lo suyo es tener este accesorio os voy a enseñar como se pone voy a quitarlo de aquí está un pulsador normal, magnético que se enganche ahí a la linterna y esto sería lo que se pondría en el raíz lo vamos a poner aquí por ejemplo es muy fácil de poner ahí y ahora le voy a poner esto está un poco duro al meterlo y el pulsarlo para mí es más cómodo si estoy apuntando pulsarlo es más cómodo como veis lo suyo en vez de tenerlo aquí arriba a lo mejor quizás para mí en esta réplica en concreto sería mejor tenerlo aquí lo que pasa es que tengo aquí puesto la correa bueno vamos a hablar de precios esta linterna tiene un precio de 129,95 euros pero ahora durante unos días va a estar a 84 euros lo cual es una ganga en la descripción del vídeo os voy a dejar el link para que podáis echarle un vistazo pero si estáis pensando en comprar una linterna de estas características no penséis mucho no dejéis pasar esta promoción porque la verdad que merece la pena el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo para esta linterna si accedáis a través de ese enlace me ayudáis a mí a que ellos sepan que vais de parte mía entonces aparte de que os lleváis un descuentillo extra me ayudáis para que ellos sepan que habéis visto mi vídeo y que pues bueno que gracias a eso habéis llegado a informaros de esta linterna independientemente de que ellos me hayan mandado este producto para que yo lo pruebe sinceramente yo lo recomendaría si ellos no me hubieran mandado este producto y yo no lo hubiera no lo hubiera visto y me tuviera que comprar una linterna seguramente le tiraría a esta marca porque la verdad que los productos que tienen yo tengo tanto esta linterna como la tengo dos más de las chiquititas de pistola y la verdad que es una pasada a mí lo que más me gusta lo que más destacaría sería la carga inalámbrica porque para mí es un detallazo y nada más si os ha gustado el vídeo pues no olvidéis darle a like y compartir comentad todo lo que queráis si tenéis alguna pregunta si se me ha olvidado cualquier cosa que comentáis de la linterna que es posible que se me haya pasado algo dejadlo en los comentarios y yo intento responder lo más rápido que pueda muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado ¡Hasta luego!